Perdón, señor, ¿por qué está hablando tan raro? ¿Usted no es colombiano? ¿Colombino? No, no colombino. ¿Indí? ¿Indú? ¿El embajador de la India? Así lo afirman estos dos señores. Le daremos trato de rey si es necesario. Urgente, presentarse Bogotá. ¿Quién les dijo a esos locos que tocaran? Les dijeron que donde se bajara el embajador, tocaran. ¡It's beautiful! ¿Ya no me conoce, señor embajador? ¡Oh, yo no, Colombia! ¡Yo no, Colombia! Este es Jaime Flores. ¿Este es ningún embajador? Este es Jaime Flores mamándonos gallo. Oiga, amigo, ¿qué es lo que pasa? Pues el embajador de la India, ¿no sabe? Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Hombre, se lo van a llevar, ¿no vean? Tranquila, hija. ¡Recuestraron al embajador! ¡Ay, Dios mío! ¡El del yo trabajo! ¿No se dan cuenta que es el embajador de la India? ¡No se dan cuenta que es el embajador de la India! Amigos, shh, yo no quiero problemas, yo incógnito, ¿eh? ¡Shh! ¿Quién sabe cuánto carajos volvamos a tener un embajador en este pueblo? ¡No se dan cuenta que es el embajador de la India! ¡No se dan cuenta que es el embajador de la India! ¡A Continue! ¡No se dan cuenta que es el embajador de la India! ¡Sanato!